No tenemos una especialización en tipo de proyectos. Yo creo que gracias a eso es a lo que hemos conseguido sobrevivir la crisis. Como te decía antes, siempre nos definimos, y espero seguir definiendo mucho tiempo, como especialistas en clientes, no en un tipo de edificio. Al final nosotros, a lo mejor por mi forma de ser, que me aburro de hacer siempre lo mismo, tenemos un porfolio muy variado. Hemos hecho muchos temas de rehabilitación, hemos hecho hoteles, hemos hecho chalés de calidades más altas y más bajas, hemos hecho residencial colectivo, hemos trabajado para administración, hemos hecho muchos edificios fuera, hemos trabajado en oficinas. Hay clientes que valoran que al final tú les des soluciones a ellos, independientemente de su necesidad, y es verdad que también nos hemos encontrado clientes que como no somos los superespecialistas, nos han dicho que no, que no nos quieren. Entonces nosotros somos especialistas en clientes, en acompañarles desde el principio hasta el final, en decir las verdades, que yo creo que ya nos conocemos, y sabéis que al final no intentamos engañar a nadie, porque al final va a acabar saliendo y va a ser un problema, con lo cual preferimos decirle a la gente las cosas, hay quien lo asume y le gusta que se lo diga, si hay a quien no le gusta que le diga la verdad desde el principio. Bueno, ese es un poco nuestro leitmotiv, y espero que seguiré así.